Cualquier país que acepte que el aborto no está enseñando del amor al prójimo sino usar la violencia para que obtengan lo que quieren donde vivimos o es que acaso somos de otra especie por eso es que somos destructores del amor y de la paz porque vivimos ciego en esta sociedad real dime qué pena de aquella que abortó a su angelito que impedirá que entonces que nos matemos entre nosotros mismos con el aborto las madres que aprenden a matar a sus hijos con la eutanasia de que los hijos que aprendan a matar también somos la generación que se destruye casi mismo y si no me crees búscalo en google que también te lo diré internet vivimos donde el mundo dejó de ser mundo por inmundo que sólo piensan en hacer maldad donde el funeral importa más que el muerto y donde la boda importa más que el amor y para el que sabe amar en donde el físico que importa más que el intelecto donde esculpir un cuerpo en vez de esculpir tus defectos no somos perfectos pero debemos ver que el mundo se sigue moviendo y nosotros seguimos sin razón de ser el odio manda aquí el amor ya se fue y el que lo tenga no lo quiere dar porque sufrió también ya no hay respeto ya todo se perdió en este mundo loco y triste donde le falta es amor esta sociedad camina sin sentido donde la vanidad que el ego reina en este mundo tan frío soy un mensaje viviente un mensaje coherente un mensaje para el mundo y para toda mi gente estamos empezando nuestro propio exterminio la raza humana ya pronto dejará de existir si seguimos como vamos sólo faltan segundos el tiempo corre y seguimos sin ver pero para nuestro fin más comprensión más humildad más unión y valor para el mosqueta lo que pasa con un toque de amor es la maldad que el odio en este mundo atroz pero confío con el alma y la fe que le tengo a mi dios esta es Simon Marcano